Bueno, 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 volviendo acá, Cero Chamuyo, para las plataformas de Mundo Villa, Mundo Sur. Estamos saliendo en vivo también por el Instagram, acá los que se cuelgan en el Instagram en vivo de Mundo Villa, pueden verlo ya al gran Big Punta, Gabriel Mareco, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto, acá estamos, acá estamos. ¿Lo tenemos bien? ¿Buen sonido? Bien, perfecto. Hola, 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 sí, se me escucha. Gracias por venir, Punta. No, gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Vos sabés que el primer formato de Cero Chamuyo, que era formato mano a mano, que hicimos, el primer programa lo hicimos juntos, que tuvimos una charla muy copada, que está ahí colgada, la pueden ver ahí en Mundo Villa. Y bueno, y ahora faltaba que vengas a este formato, que es un poco más distendido, estamos acá con Ceba, bueno, habrás visto algunas, un poco el bloque anterior, se va hablando del amor, y un poco, unas películas que prefiero no recordar, nunca más. Hermoso, 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 hermoso. Yo estoy de tiro para ese lado también del amor. Sí. Yo soy un canceriano. Claro, un artista, un artista si no tiene su parte sensible, ¿qué es? Obvio. Y creo que lo que es fundamental es el amor, ¿no? Porque si no tendríamos amor al arte, tampoco seríamos artistas, sentimos amor por lo que hacemos, cada uno de su lado y hacia lo que le gusta, porque hacer lo que te gusta también ponerle amor a lo que estás haciendo, creo yo. No se puede hacer otra cosa sin amor, ¿no? Claro. ¿Y cómo venís vos laburando? ¿Cómo llevaste este año diferente, ¿no? Con un gobierno y una dialéctica distinta, si bien se venía mal, de una crisis muy fuerte, ¿cómo lo vivís vos en lo personal? Toda esta situación social, económica y absolutamente disruptiva, y cómo se vive en el barrio. Y yo en lo personal un poco como que se me puso más difícil de lo que estaba, ¿no? Pero siempre tirando para adelante, en el barrio también, cambió mucho la situación, ahora se ve más gente en la calle saliendo a buscar cartón, saliendo a buscar latita, se ve muchísimo más de lo que se veía antes. Más de lo que se veía antes, que ya estábamos complicados, digamos. Claro, claro, pero ahora como que todo el mundo, el que puede, se junta un par de latitas, y como que antes decían, no, dejále la latita que después pasa la señora, júntala la latita, no, ahora el que puede la junta y todo es una monedita, ¿viste? Y se complica para hacer música, o las situaciones estas complejas te sienten y te salen cosas para escribir. Obviamente la inspiración siempre está, me gusta, a mí me gusta escribir, cuando se pone difícil la cosa es cuando uno también más inspira, creo yo, de mi lado, ¿no? La situación es difícil la que más me motiva, más me inspira. También lo económico puede que sea difícil, pero nunca dejé de grabar, siempre me busqué la manera y siempre seguimos haciendo música, aunque no sea tanto como antes, se sigue haciendo música. ¿Y hay productoras? ¿Cómo está el arco de productoras que graban? ¿O está más el tema de grabarte solo? O sea, ¿cómo está la oferta de estudios, digo? Claro, yo grabo, no soy de grabar en muchas productoras ni nada de eso, sino que grabo con una sola persona, más que por sentirme cómodo, ¿viste? Para mí eso es muy importante, sentirme en un lugar cómodo. ¿Te arman primero los beats y después vos haces la letra o vos pasás? ¿Cómo es la dinámica más cómoda? Y mayormente me agarro una maqueta, me escucho una pista de internet y después voy y le digo, mirá, esta es la letra, esta es la pista, lo grabo con la que tenía de internet, termino de grabar las voces y empezamos a producir lo que es la pista, una pista propia, ¿no? Para no tener ese problema de copyright. Che, y para salir a tocar, para salir a bar, ¿está abierta la movida? Sí, siempre estamos saliendo a cantar, a donde se me invita, a donde se me llama, estamos yendo, o al menos hoy yo con los que se suman. ¿Y todavía estás promocionando Cero Pesos Antijiles? Siempre, Cero Pesos Antijiles ya lo tengo. ¿Lo tenés tatuado? Ya lo llevo tatuado a la piel. ¿Alto disco? Sí, sí, sí. ¿Y alto nombre del disco? Sí, y de acá, Cero Chamulla. Sale de ahí Cero Chamulla. Un poco robado, un poco robado, ¿no? Cero Chamulla. Es bueno, hay que pagarlo. Bueno, pero por eso. No robado, sino que es compartido. Es compartido. Es un homenaje. Está bueno. Es compartido. Es compartido. Acá nadie tiene derecho a adueñarse de nada. Si todo esto ya está hecho, todo el mundo ya existe. La cultura es de todos. Sí, acá querer apropiarse de algo sería como bastante egoísta. ¿Y a qué es lo que hoy te llama o te convoca para decir tengo ganas de escribir sobre estos temas? ¿Cuáles son los temas que hoy más te mueven a escribir? Y casualidades o causalidades, el amor. Estoy hablando un poco también sobre el tema porque creo que es el lado más poético, ¿no? Porque creo que hablar más de lo mismo, ya está todo un chamullo también, todo el marginalismo, todo ya se utiliza mucho, el de te tiran la res sufrida, es lo que siempre digo, te tiran la res sufrida, que le falta una pierna, un brazo, la historia de para pegarla, ¿viste? Y creo que hay que hacer algo lindo y hablar del amor es muy importante, tanto el amor como hacia una madre, hacia un amor, hacia un hermano, hacia un amigo, hablar del amor, ¿no? De ese lado. Sí, y que es algo que hoy por ahí no está muy de moda, aparte. Es como bastante contracultural hoy el discurso amoroso. Siempre se habla por ahí del desamor. No, independientemente de eso, pero quiero decir que desde los dos lugares... Suena cursi, por así decirlo. Claro, desde el conservadurismo es el sálvate a tú mismo y que no te importe un carajo a los demás, y desde el progresismo también es como romper esto del amor romántico un poco. Entonces, seguir hablando de eso es medio que va contracorriente. Claro, y mi nombre es Juan Gabriel. Mi madre me puso el nombre. Alto romántico. Un gran artista y te ponés a escuchar Juan Gabriel y decís como para no hablar del amor, ¿no? Y sí, me gusta. También tengo muchos artistas que hablan del amor y hay muchos artistas que también le ponen a ese lado y hay que saber dónde agarrarse y darle para adelante, ¿no? ¿Y qué escuchás? ¿Qué te gusta escuchar? ¿Qué música? De todo. Me gusta escuchar Juan Gabriel. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mi mamá era fanática de Juan Gabriel. Me gusta Grupo Brindis, Los Ángeles Azules, Los Ángeles Charly, La Nueva Luna, todo lo que es nuestra cultura cumbia de antes, ¿viste? Sino que siento que hoy en día el mensaje actual va todo para el mismo lado y como que un poquito no le dan tanta cabida a lo que eran nuestras raíces, ¿no? Y son muy importantes las raíces, ahí viene todo. ¿Rock Nacional, te gusta? Sí, obvio. Bueno, un poco también de Viejas Locas, Los Redondos. Ah, Viejas Locas lo tenés, el Piti. Sí, 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 también un romántico. Hace poquito volvió con un tangazo. ¿Sí? Salió con un tango comelingo. Hermoso. Muy lindo verlo bien al Piti. Está con sobrepeso, pero se lo ve bien. Bueno, ¿quién no está con sobrepeso? Pero está muy bien, la verdad que pone muy contento. Che, ¿y cómo está la movida en el barrio? ¿Cómo está la movida de los pibes del rap? Cultural, sí. Cultural. Sí, musical. Y es hermoso. El otro día estuvo Percy, también pasó... Estuvo el Yona. El Yona. Estamos ahí al tanto de lo que pasa, compartimos también. Y sí, hermoso ver cómo los pibes y los pibitos y los que vienen, los que pasaron, siguen metiéndole... Hay nuevas. Y sí, obvio. Y van a salir mejores, siempre lo digo. Lo digo en mis canciones. El barrio es un semillero donde florecen raperas y raperos. Mucho talento nuevo que van a cambiar el juego. Y eso es sabido, ¿eh? Porque los que vienen salen más evolucionados que nosotros. Están más pillos todavía. Sí. Por así decirlo, en un montón de cosas la tienen re clara y eso es re lindo. Culturalmente el barrio está creciendo muchísimo. Musicalmente. Hay lugares para esos pibes, para esos que vienen atrás de ustedes, que son por ahí como la primera generación fuerte que hubo de música ahí en el barrio. Sí, sí, sí. De este ritmo, ¿no? Porque por ahí en el barrio antes había mucho grupo de cumbia. Siguen estando, ¿eh? Sí, sí, sí. Siguen estando y yo creo que también hay que... Nosotros los raperos tenemos que tirarle un poco la buena onda a esos artistas que también hacen cumbia porque al fin y al cabo estamos todos los mismos, ¿no? Yo de vez en cuando paso por una esquina y están tocando cumbia, me quedo un rato escuchando sus temas ahí. También a veces digo, ¿cómo me gustaría meter un rapsito en medio de esas sesiones de cumbia? ¿Entra? Y algún día va a pintar. Yo sé que va a pintar. Pero ¿entra el tempo? Sí. Para meter una. Se tiene que quedar un poquito con alguna base y ahí... Y en algún momento la metemos. Eso es espectacular de todo el ambiente de los jóvenes que están en el rap trap y todo eso. La solidaridad que tienen. Y por lo menos lo que se ve de afuera, ¿no? Capaz vos que lo conocés más adentro me vas a decir, no, no es tan así, pero bueno. Digo, la solidaridad y que no se ve el egoísmo, ¿viste? Sino que al revés, bueno, sumemos. Claro, claro. Y si me puedo tirar un rap con los muchachos que están tocando cumbia, me lo tiro, no pasa nada. No lo olvidate siempre. El rap es eso igual, ¿eh? El rap es... Yo lo tengo tatuado, el rap es vida. El rap me sacó de donde yo menos lo pensé. Y hoy en día estoy acá charlando con ustedes. Y eso es lo más importante. Eso, ¿qué es el rap? ¿El rap es vida? El rap es amor también. El rap es todo, porque yo dentro del rap tiro un mensaje, a veces tanto como una protesta o una molestia mía de lo que veo, porque también es lo personal, ¿no? Como hablábamos de lo que es todo el cambio de política. Yo tengo canciones escritas actualmente para lo que está pasando actualmente que no saqué por eso de que hablábamos también. Bueno, quizás no está, pero están los temas. Quizás no esté esto. No, lo que me pasaba es que, viste, mencionaste algunas bandas, yo las viejas locas. El otro día veía un videoclip de la 25, el tema más famoso. Solo voy, solo. Y el videoclip está Luque con un nene en un cochecito, en un carrito de supermercado cartoneando, y pasa por el Congreso. Y tiene una actualidad... ¿Y es del 2001 o no? Es del 2001, claro. Es exactamente del 2001, y tiene una actualidad tremenda. Que vos decís, che... Lamentablemente. Lamentablemente. Mirá todo lo que pasó y seguimos igual. Chacas, vamos para 25 años. 24. Justamente es lo que digo en el último tema, que ahora en cualquier momento lo voy a grabar igual, es La Revolución, se llama. Le puse La Revolución, hablando un poco de lo que también sería el cambio de sistema, porque falta eso, falta que la gente se revolucione y que se arme esa revolución, que el pueblo se pare de una vez, ¿no? Pero bueno, hasta que llegue ese momento vamos a seguir tratando de... Y le escuchaba al mono de Capanga, que también le preguntaban, viste, hace poquito, porque estaban haciendo un par de giras, ahora se está recuperando, tuvo un paro. ¿En serio? Vale, en realidad se fue a ver y tenía un infarto el chabón. Mirá. Sí. Y le preguntaban, bueno, che, ¿qué canciones escribiría sobre este momento? ¿Qué sé yo? Ya las escribimos todas. Ya están escritas, claro. Ya están escritas. Es lo mismo, ¿no? Pasa un poco eso. Y los raperos son la nueva expresión. Medio a nivel... Popular, pero con un poco más, una impronta mucho más de denuncia y de payadores, ¿no? De lo que pasa. ¿Te pasa eso? Que decís, che, tengo que contar acá, tengo que ir a la carga con esto. Sí, también lo que pasa es que es una responsabilidad. Yo siento que para mí lo que estoy haciendo es una responsabilidad. Hablando también de que es muy popular hoy en día, eso también es un poquito algo que contrarresta, ¿no? La popularidad, quererse popular, porque así te manejan también. No estás contando nada coherente, sino que estás diciendo lo que todo el mundo quiere escuchar. Y eso para mí no... Yo siempre voy a ser firme y quizás suene un poco también medio grotesco. No, porque tus letras tienen contenido. O que me paro siempre en el mismo lado, pero sí, me voy a parar siempre del mismo lado. Y a no venderme, amigo. No me puedo vender sabiendo que la realidad es lo que está pasando y que me dicen, no, no hablé de eso y hablá de esto, que es lo que vende. O si no, no sumá, o si no tu música no suena. Porque siempre fue así y siempre va a seguir siendo así, ¿no? Tira para un lado. Para no caer en la superficialidad muchas veces. Claro. Tus videoclips, tus letras, tienen un contenido tremendo. Viste, cuando uno va pasando de repente alguna, viste, rapero tal o famoso, viste, qué sé yo, son videoclips prácticamente calcados. Sí. Todos iguales, las letras iguales, parecen hechas con inteligencia artificial muchas. Tal cual. Y creo que lo mío siempre fue una protesta y va a seguir siendo una protesta. Si hay algo que no me gusta, no me puedo quedar parado viendo lo que no me está gustando. Y tanto como el abuso de la autoridad, como el abuso del Estado, porque se ve todos los días. Es algo que también se ve mucho en el barrio, el abuso de poder con lo que vivimos día a día, ¿no? Algo que venimos nosotros denunciando acá y que, no sé, vemos sobre todo lo que reflejan los medios, haciendo análisis de medios, vemos siempre, lo decimos todos los programas, que las villas dejaron de estar en los medios de comunicación. Se dejaron de contar las cosas que pasan en los barrios. Por lo menos en los grandes medios, ¿no? Y como que dejaron de estar de moda también. Ya no estaba, bueno, uy, la vi, viste que en otra época estaban tan de moda que hasta Suar hizo una serie. Claro, es lo que te decía, que ahora todo el mundo te cuenta algo súper triste, que ahora todo el mundo tiene algo para contarte, una historia súper fuá, que decía, a ti le falta un brazo, o toda la historia. Siempre tienen cada vez peor encima, como que vienen y son remorbosos a la hora de contarte y eso es lo que vende también. ¿Y cómo está la fuerza de seguridad en el barrio hoy? ¿Están desaparecidas, dejaron como vía libre o están más picantes que nunca con los pibes? ¿Cómo la ves vos? ¿A grandes rasgos? Se rescataron mucho igual, porque se dieron cuenta que también los pibes ya no se quedan, que ya no es más como antes, obviamente, pero siempre fue igual. Donde duerme uno se aprovechan de la situación, ¿viste? Pero ya no es más tanto como antes, porque como un poco que la gente se despertó, ya no... Ya estamos más organizados. Claro, se organizó un poquito más el barrio, no dejan que te caen a palo los policías ahí, se meten los vecinos, en ese sentido también, y la policía se da cuenta, ¿viste? La otra vez me pasó algo que es triste, ¿no? Porque salgo de mi casa y están parando a todos los pibes que paran ahí en la puerta de mi casa, y son todos vecinos, vivimos todos ahí. Salgo y... Y los tienen a todos contra la pared, ¿viste? Y salgo y... ¿Qué onda que paran los pibes? Le digo, vos no te metás, me dice la policía. ¿Cómo no me ibas a meter si son mis vecinos? Le digo, y todos los días estamos acá en la puerta. Y decís que salí después porque si no me tenían ahí. Estabas vos también. Claro, y ahora me dice, sí, pero ahora nadie te está molestando, me dice el policía. Nadie te está revisando, nadie te está diciendo nada. ¿Por qué? Porque yo la estaba boqueando, por así decirlo. Sí, pero son mis vecinos, le vuelvo así. Bueno, chupame la pija, me dijo. ¿El chabón? ¿El policía? ¿El poli? Y cuando me dijo así... ¿Era la ciudad? Sí, sí, y cuando me dijo así yo le falté respeto, le insulté a la mamá, todo. Y quería que se pudra todo, obviamente, ¿no? Y al otro día me vinieron a pedir disculpas, pero no me parece nada. Yo le dije, yo no te falto el respeto, pero tampoco me parece que salgan y quieran bardear a todo el mundo. Encima te tratan mal, ¿entendés? Y de última vez... Tampoco, porque me ve todo el día, ellos estaban alquilando enfrente de mi casa, bajaron y molestaron a los pibes. Pero es más que nada para demostrarse, ¿viste? Sí, para mostrar que están ahí. Claro, nosotros somos la autoridad. Nosotras la chapa. Sí, sí, sí. Pero bueno, después del otro día vinieron a pedir disculpas, también me dieron a entender que son así, ¿viste? Son órdenes. Claro, tampoco son tan pesados como dicen, ¿no? Cumplimos órdenes, también, ¿no? Me dijeron que el tipo que me faltó respeto, que dos veces me insultó, me dijo que no era de esta zona, como que... Ah, entonces viene de otro lado y porque no es de esta zona... Ah, uno no nos conoce... Claro, va a bardear a todo el mundo y después vuelve a su lugar donde estaba, ¿no? Pero bueno, son cosas con las que se viven y a pesar de todo seguimos firmes, ¿no? Esas cosas también, pum, agarro el cuadernito, tengo un tema que se llama... No estoy ni ahí con usted, que son cinco temas. El primero tema se llama Ni cabida, porque hay muchas cosas que pasan todos los días y el tema es no te van a pasarle tanta cabida y que no te afecte tanto, ¿no? Claro. Y que, así como contaste esto que por ahí es de las cosas que más bronca te dan del barrio, ¿no? Que pasen estas cosas, ¿qué es lo que cuando salís a la calle y ves en el barrio te pone contento? Esto que decimos, ver a los chicos yendo a hacer lo que les gusta, tanto jugar un partidito de fútbol, tanto ir a compartir un poquito de rap, todo lo que sea, que salga al corazón, ¿no? Que voy a decir que los chicos la están pasando bien, esas cosas a mí me rellenan. Ver que lo están disfrutando, que hay cosas lindas también en el barrio a pesar de todo, eso me la resube. ¿Estás siguiendo el lavadero? Siempre, estamos ahí, estamos ahí aportando en lo que podemos. Qué bien, ¿no? Sí, re contento. Las producciones que se están armando en el barrio. Siempre del lado de Berretines, el primer momento. De al lado de Berretines de la vida. Claro, con todos los Berretines, a todos los lados. Están a full. Sí, sí. Che, cuánta producción, cuánta gente involucrada. Vos estuviste un poquito ahí atrás. Sí, sí, estuvimos actuando un poquito. Te vi, te vi en varias fotos, ahí laburando a full. Sí. ¿Qué hay que hacer para volver a poner las villas en la agenda? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo con la música? ¿Cómo se logra cambiar y romper prejuicios? Así como se viene haciendo, creo. Así como se viene haciendo ahora con los pibes como lo están haciendo. Juntando la 31 con la 21. Haciendo algo audiovisual. Y ese audiovisual que te muestra un poco algo de ficción, también te muestra algo de realidad. Porque son los dos barrios conectándose. Y también el arte, porque hay muchos raperos también metidos ahí actuando. También hay muchos vecinos. Y al final todo termina explotando y cuando explote está todo unido. Todo el arte unido. Che, ¿qué artistas, estás escuchando artistas de afuera? Así de rap y esas cosas. ¿Sos de escuchar? Sí, sí. ¿La vieja escuela? O cosas nuevas. Ayer estaba escuchando a Acuip, Cypress, la Cypress toda la vida. Vos sabés que en la 31 empezaron a tocar los pibes Yore y Dani Osuna, que son dos raperos de la 31, se juntaron con una bandita de rock. Y el otro día tocaron una onda estilo Molotov. Oh, qué lindo. Rockera, rapera, ¿viste? Me llamó mucho la atención. Y cómo se juntaron dos corrientes distintas que la verdad la rompieron. ¿Te gusta ese estilo también? Todo lo que sea música tiene mi aporte. Sea lo que sea, sea el género que sea, es música. Y hay que hacerlo que a uno le salga el corazón. Si te sale y te sale bien, dale para adelante. Si es lo que querés hacer, también dale para adelante. ¿Estuviste chusmeando inteligencia artificial? Sí, pero no me gusta mucho. Es más, casi ni entro a la lista ni al Facebook solo para compartir memes, pero después no me gusta mucho el tema de andar con celular, ni ir a través de la computadora. ¿Tratás de aislarte de eso? Sí. Sí, no te veo en redes prácticamente. No, no me gusta. O sea, mucho chusmerío, mucha mala información también. Se traslada de acá para allá, ¿viste? Y uno al final está como ahí chusmeando todo eso y no, no me gusta. Paso de todo eso. ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Estás en un buen momento? Sí, 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 contento, contento. Hoy tuve un gran día ahí con mi compañera. ¿Cómo se llama tu compañera? Joana, Joana. Muchas gracias por todo, Joana. Hablando del amor. Hablando del amor. Joana, te hace ser mejor. Como dijimos hoy, el amor es cuando uno quiere ser mejor para la otra persona. Sí, tal cual. Bueno, ¿y le estás escribiendo algún tema, Joana? No. Spoiler. Spoiler. Le vas a dedicar a algún show seguro. Sí, obvio. El otro día me acompañó a grabar un temita. Porque hablando del amor, tengo un álbum que es Love, que es Amor, y el otro No Love. Que fueron todas mis malas experiencias, ¿no? Y bueno, todas esas malas experiencias para no hundirme en la tristeza, en los recuerdos de no salir de ahí. Gracias. Bueno, me saqué una tristeza que me pasó, pero bueno, después conocí más gente y así se hicieron como 17 temas. Y escribir sana un poco también, te cura un poco. Claro, pero obviamente... Te alivia. Sí, sí, sin... del lado del amor, ¿no? Sin rencores, siéndose sincero, también asumiendo uno de sus errores. También tampoco puedo decir yo, hacerme el víctima ni hacerme el que era el mejor. No, no, no. Siendo sincero, ¿no? Contando la historia completa. Claro, las cosas como son, ¿no? No me puedo venir a sacar el... Yo soy don perfectín. Tenés que contar los malos también. Sí, obvio. Che, me encanta. ¿Estás con algún proyecto nuevo? Yo, mirá, acá me gusta que está Seba, porque en el videoclip que armaron tremenda producción, ya hace un tiempo, locura. Hice mi debut actoral. Él fue uno de los enfermeros. Como enfermero. Seba fue uno de los enfermeros. Ahí si ponés locura de fondo. Estuvo hermoso. Estuvo hermoso. Estuvo hermoso. Mirá, ahí lo tenemos al Seba, sacando... La experiencia fue... Sacando al Punta, caracterizado como Hannibal. Lo que pesaba es el loco, ¿eh? No, pero estuvo hermoso. Fue un domingo y estuvimos desde las 7 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche para grabar el video. Y salió espectacular. Y estaba todo el mundo re contento. Sí, yo fui... Re feliz. Fui a cantar a la usina del arte y volví y terminamos de filmar. Porque justo tenía una fechita también en el momento que me había comprometido a ir y no me podía fallar a mi palabra, ¿no? Y fui volando y volví. Así como terminé de cantar, salí y volví a terminar de filmar. Te voy a tirar una idea. De una. Para vos y para Alan. Pues yo el otro día vi, había conocido una efeméride donde los Guns N' Roses hacían el tema de Terminator 2. Y en un momento aparece una escena en Terminator 2 donde Schwarzenegger saca un ramo de flores, aparece una escena en la película y saca un fierro. Entonces era como... Y después tocan los Guns N' Roses en el videoclip y mezclan los actores. Oh, qué lindo. Deberían hacer algo conjunto, incluso sumarlo al yo, no qué sé yo, con el tema del lavadero. Sí. Un tema para la serie. Un tema para la serie. Un tema para la serie o que sea un tema, no sé, con back de la serie y medio aprovechar ya la stage de ahí e ir tirando. Me gusta, me gusta. Te estoy tirando una idea acá en vivo. Y ahí en vivo también lo están viendo los muchachos. Vamos a ponerle pila a eso. Me parece que está bueno, ¿eh? Ya saben que recuentan conmigo. Ahora lo voy a también llevar. Para promocionar la serie y me parece que hay una retroalimentación recopada porque la están repegando. En el barrio se está viendo. Se está viendo en el barrio y eso es re lindo también que los vecinos quieran participar porque no es solamente lo ven sino que también dicen no, pero a mí me gustaría salir y en algún momento sí y terminan saliendo y eso es lo lindo. Si soñas, yo te estoy diciendo, una pregunta así tipo sueño. Pregúntano Aresio. Pregúntano Aresio. Si pudieses elegir así, soñando, diciendo, che, yo quiero estar en este, este, para hacer una colaboración con un artista. Para hacerle un rap a un artista. Puede ser cualquiera del planeta. ¿A quién elegirías? ¿Hacerle una canción? No, 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 hacer una colaboración, un feat. ¿Un feat? ¿Y en este o...? Puede ser, no, Viu, no sé, puede ser, puede ser muerto. ¿Con Juan Gabriel? Puede ser, no sé, Eminem, Tupac, cualquiera, cualquiera o de acá también. O sea, alguno, alguno que sea un sueño, ¿no? Por ejemplo, a mí, si me decís a quién me gustaría darle un abrazo, y al Diego Armando Maradona. ¿Y si tengo que elegir hacer una canción con uno de mis ídolos, lo haría con Bob Marley? ¿Con Bob Marley? Lo amo con el corazón. Sus canciones son amor, transmiten amor, te transmiten tranquilidad, no solamente amor. Esa paz que hace falta, ¿no?, en canciones. Y entra perfecto encima. El rap entra perfecto en el reggae. Lo hacemos rock, si hay que hacerlo rock, lo hacemos rock. Qué bien, qué bien, qué bueno, me sorprendiste. En realidad me sorprendiste, pero no, porque habíamos hablado la otra vuelta mucho de Bob Marley, me acuerdo. Sí, sí, sí. Que había salido la película, que no tuvo mucho, no la vi, pero no tuvo mucha repercusión. ¿Es buena? La vi. ¿Te gustó a vos, como fanático? Como te había dicho, te acordás, era muy lindo. Sí, muy pintón. Muy lindo era Bob Marley, ¿viste? Era como un Brad Pitt ese Bob Marley. Claro. Y le faltaba que sea un poquito más... Más sucio. Más revolucionario. No, sucio, sino que más... Más agitador. Más de la calle, ¿viste? Como que la apariencia también, pero bueno, fue el que tocó y también, en parte, lo que muestra la película es lindo. ¿Es buena la película? Sí, sí, me gustó. Faltó mucho, creo que faltó contar un montón, pero como pasa mucho en los artistas, como la de Tupac, como la de Biggie, se maneja mucho la información también. Claro. Y hay cosas que no te cuentan, ni hay cosas que... Que te la bajan por diplomacia del sistema. Sí, 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 pero bueno, ya se sabe todo de eso ya. Así que Bob Marley, tiraste una buena, ¿eh? Sí, el tema primero de Nika Vida es reggae. De ahí viene también. Escuchó un par de raps reggae ahora que la están pegando. Sí, sí. Hay un par de raperos reggae. Toda la vida estuvo el reggae ahí firme también, como el rap. Solo que cada uno le pone el enfoque a lo que le gusta, ¿no? Y no estaba tan en el enfoque de todo el mundo, pero ahora creo que sí. Claro. Consejo para las pibes, para nuevas generaciones, ¿qué se les puede decir en esta etapa? A vos, al principio, vos sos de la generación de los que les costó grabar o de los que la tecnología también fue accesible. Las dos cosas. Tuviste las dos etapas. Sí, 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 sí. Me costó grabar, de repente vino todo accesible, pero al tener todo accesible, uno no está acostumbrado a lo que es estar ahí adentro, escucharse. Primero tenés que pasar el proceso, como actualmente le pasa a un montón de artistas. Tienen unos retemas, se meten en la cabina y escuchan y como, guau, es un mundo nuevo. Adaptarse a lo que es estar en una cabina, a todo eso también es importante. Y que nada, que se metan, que se adapten, que se adapten a lo que les gusta, que sigan sus sueños, que le pongan onda, que estudien, que nutran su mente, ¿no? Que no queden en la ignorancia, que no caigan tan fácil en el alcohol, en las drogas, porque eso es lo más fácil, lo que te venden en todos lados, ¿no? La trampa, es la trampa que hay que evitar. Es la trampa más fácil en la que están todos ahí adentro y cuando te das cuenta estás metido ahí. Sí, porque había una época, por lo menos la mía, de los rockeros que era tipo Jim Morrison, Carl Cobain, viste, que se daban vuelta y eran como que el artista tenía que pegársela. Sí, 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 sí. Había una filosofía, digamos, o qué sé yo, Jim Morrison era del ácido. Claro, igual actualmente sigue siendo así, las cosas no cambiaron en nada, hay gente que te dice, dale, que se pudiera todo, que el mundo, que se joda el mundo, total, no me importa, que es como, hace la que te pinte, pero yo tiro más para el lado de la conciencia, al de no. Pero a veces te venden eso, pero puse atrás es metodología y el chabón está laburando, pero esto sabe que vende. Claro, es una estrategia de marketing, pero bueno, mi consejo sería ese, que no se enreden en boludeces, que no caigan en boludeces, que se cuiden, que cuiden mucho también su salud mental, que es lo más importante, ¿no? Hoy en día la salud mental es lo que me importa y que también no se le está dando tanta importancia, en el barrio también hubo muchos casos de pibes que se suicidaron y para mí no es de jodas, para mí no es de jodas que un amigo la semana para allá se me hace matado, unos meses antes también, ¿entendés? Y que nadie diga nada, que ya no, el pibe se drogaba mucho y es lo que más se escucha, ¿viste, no? Que el pibe se drogaba mucho, pero... Por algo se drogaba también el pibe, o sea, hay algo atrás. Claro, es más fácil decir, el pibe tenía problemas y fue, nunca nadie se acercó. El consumo es el síntoma después, final, digamos, pero antes hay cosas. ¿Y cuál es la droga que está haciendo ahora? ¿Es la pasta base que está haciendo estragos? Sí, la pasta base siempre estuvo, pero ahora, como también en las canciones se habla mucho, se toma como las drogas como si fuese algo divertido también, ¿entendés? Tanto el Tusi como todas las boludeces estas que te están dando. Es el Tusi. El Tusi es el polvito este que te venden de colores, que te deja re viajado mal, pero también es re dañino para el cuerpo. Y el otro día estuve con un chico que está en el ambiente de la música, que es reconocido, lo ves en YouTube, lo ves en todos lados, y estuvimos, casualidad de la vida, no cruzamos en el estudio. El pibe es reconocido, estaba con los famosos. Y dice, ¿sabés que tengo 10 días sin tomar Tusi? Y lo decía como un logro. 10 días sano sin tomar Tusi, ¿entendés? Y tanto, y los pibes que están pegados, no me quiero imaginar con qué se estarán dando, ¿no? Y esas cosas también hay que cuidarse y cuidar a los que vienen, porque uno con la música da la joda, dale la droga. Y siempre viene una peor, siempre viene una droga peor. La joda nunca se termina, siempre viene una joda mejor también, siempre van a abrir mejores boliches, y siempre hay que ser paciente nomás, y hay que disfrutar. Podés salir a bailar, todo lo que vos quieras, pero tampoco es necesario romper. Tampoco destruirte. Claro, romperte la nariz, volver hecho mierda, ¿entendés? Se puede hacer la cosa y se puede también tomar conciencia, aunque suene aburrido, aunque sea como medio viejito. La disciplina siempre tiene que estar en algún punto. Medio anticuado, medio viejito, este que quiere venir a la orden, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Porque si uno no se mantiene firme, es muy fácil, se cae, y después nadie te levanta, amigo. Y en el proceso que te vas a levantar, vas a entender después por qué, ¿no? Uno te dice lo que te dice, y si lo digo es con todo el amor del mundo, para que no se sufran, porque es horrible estar sufriendo y estar pasándola mal por las drogas, o por el consumo, o por lo que sea. Te veo bien, igual, te veo bien acompañado, te veo con pilas, te veo con una buena aura. Con una buena aura. ¿Tenés proyectos por delante? ¿Qué tenés pensado? Siempre, siempre. Es más, doy un spoiler ahí al Yona, que se vaya ajustando, que en breve tenemos que ir a grabar. ¿Que se ajusta el cinturón? Que tenemos que ir a grabar, se vienen un par de temitas por ahí también. Perdí mi cuenta de YouTube temporalmente. ¿Ah, sí? ¿No es esta que...? Sí, sí, la que estábamos viendo. Obviamente no la perdí porque tengo la contraseña y todo, pero se me rompió el celular y te pide que tenés que dar el... Ah, ok. El ok con el celular. No te dice el acceso, pero está. No, no, tengo el acceso, pero tengo la contraseña, tengo todo. Ok. Ya creo que voy a tener que hablar con Google. Complicado, complicado. Sí, pero nada, contento porque no lo veo como algo negativo. Bueno, bien, se viene más música entonces. Se viene más música, no tengo apuro, no tengo ganas de venderme ni nada de eso, por eso muchos dicen, eh, Punta Cana, no tengo ganas de ser súper popular. Obviamente me gustaría tener cubierto mi gasto y que la música me pague, pero todo va a ser su proceso. Yo sé que el día de mañana vamos a... Va a llegar. Sí, no hay que apurar. Va a llegar. Va a llegar. Sos muy talentoso y los productos que están haciendo incluso junto con los pibes del barrio y con Berretines, con Alan, todos. Se vienen un par de temitas ahí con los pibes, con el Teseo, se viene el tema con el Jona, con la nota, con el Percy ahí también. Ah, se vienen el Fits. Ahora el 31. Y nada, que estén atentos al canal de YouTube ahí de la nota. Y se viene más musiquita. Ahora sale NFT y en vez de salir mis temitas por ahí, estamos trabajando de a poquito, con más colaboraciones con Berretines. Gracias, Punta. No, no hay por qué. Gracias, gracias por esta charla, por contarnos cómo está el barrio, cómo estás vos y cómo viene la música. Se viene con toda. Y saben que siempre cuentan conmigo, tanto ustedes como los que están en nuestro barrio. Si necesitan un actor para el próximo videoclip, ya sabés que puedo contar acá. Tremendo. Te va a encerrar este, te encierra, te encierra. Pero ya no seas el que me lleva toda la rica. Ya al final vas a estar más como Hannibal comiéndote a todos. Claro, lo tenías ahí comiéndole el cerebro. Le comiéndole el cerebro. La segunda parte. Claro, se va todo embobado. Bueno, recomiendo a todos que sigan al Big Punta. En su Instagram ponen el Big Punta, sale de una. En YouTube también ponen el Big Punta y sale. En Facebook, en todos lados. En todos lados ponen ahí y lo van a encontrar. Van a encontrar su material, sus videoclips. ¿OnlyFans? Y en Spotify. Síganlo en Spotify. Spotify que está ahí muy presente con toda su discografía. La verdad, un lujazo. Tenemos que arreglar una movida así multi-rapper acá. Podemos armar como un set. Una plaque. Un MTV Unplug. Un viernes de esto vienen todos los pibes y hacen música. Podemos hacer música. Hacemos música en vivo también. Puedes hacer como una sesión ahí con una bandita y le mandamos música en vivo. De una. Cuenten conmigo, anótenme ahí. Streameamos todo, metemos todo. Calidade. Calidade. Gracias, amigo. No, gracias a usted. Me encanta, me encanta verte enamorado y bien acompañado, ¿eh? Esto realmente... Esto me se ve todos los días. No, 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 no. Bien, bien. Yo que suelo ser anti, ¿no? Yo soy re... Tengo una actitud bastante fuerte, un carácter bastante fuerte, te lo puede decir ella. Soy jodido, ¿viste? Soy muy frío en muchas cosas, pero bueno, ella sabe lo bueno mío. ¡Arredo, mago mío! Es el lado cariñoso. Respeto, respeto con el punto. Ese lado cariñoso mío lo conoce ella, ¿viste? Y creo que... Por lo cual... Conoce el amor de mi parte. Muy bien. Después los demás dicen que soy una cara de culo caminón. Bueno, es respeto también, ¿no? Bueno, ahí vos, ¿viste? Ojo. Claro. Ojo, ojo, no te cruces acá porque no sabés cómo estoy. ¿Eh? Ahora la mirada del perro. Pero bueno, nada, eso es normal. Gracias, ¿eh? Gracias por venir. El Big Punta, Juan Gabriel Mareco. Acá con nosotros. Síganlo, como les comenté. Instagram, Facebook, en Spotify, toda su discografía. Gracias, Seba, querido. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Gabriel Sánchez en la operación técnica. Y la querida Nicole Hermentrao. Nicole Barros. Nicole Barros que nos acompañó como periodista especial de esta jornada. Esto fue Cero Chamuyo. Y lo pueden ver, por supuesto, por YouTube, por la plataforma de Mundo Villa. Y todos los martes en vivo desde las 18.30 en adelante. Muchas gracias. Hasta el próximo programa, ¿eh? Vamos. Y por vencido y acá sigo de pie. Ya lo sé. Que la ayuda y los que manejan el sistema no quieren joder. Son los mismos que nunca pasaron frío. Ni les faltó pa' comer. Hablar del rap, de esto y de lo otro. De que faltan un par y cada vez somos más pocos. Ni a lo que...